¡Suscríbete! No hay dudas que ponen los muertos. ¿Sabes? Sí, y eso significa que están por aquí en alguna parte. ¡Ah, combustible! ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda! Está depositado, debe de otra forma de entrar. Tal vez haya una forma de entrar en el techo. ¡Suscríbete al canal! 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 Estas cosas son símbolos de un hombre muerto. ¡Símbolos de los perdidos! ¡Suélteme! ¡Hijos de puta! Deberás aterrizar, motociclista. Estás perdido. Y nosotros somos transformados. ¡El camino, hermano! ¡El camino! ¡Te mostraremos! No eres de los problemas. Eres de los perdidos. ¡El camino! ¡Eres perdido! ¡El risa! ¡El risa! ¡El camino! ¡El camino! Muertos, hijos de puta. ¡Más viejos! ¡Siempre se necesita atención! ¡Por fin! ¡Vayos! ¡Oye! ¡Por aquí! ¡Hijos de putas! ¡Déjalo! ¡Cállate por aquí! ¡Vamos! ¡Hijos de puta! ¡Voy a matarlos a todos! ¡Ay, por Dios! ¡Mierda! Oye, déjame ayudarte. ¡No, yo me encargo! ¡No, no, no! ¡No puedes! ¡Vamos arriba! ¡Putas muertos! ¡Hay que irnos, amigo! Era como si me hubieran estado esperando a mí. Cuando los dije, los tenía encima. Ok. Mi brazo. Johnny, no me des. Mi maldito brazo. En serio, no lo me des. ¡Mierda! ¡No lo me des! ¡Sube a la moto! ¡Mierda! ¡Ya, vámonos! ¡Muerdos, hijos de puta! ¡Mierda! 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 Gracias por ver el video.